Rafael y Tomás son dos andaluces que en un momento determinado deciden aunar experiencias y crear su propia empresa y constituyen ese dos. Somos una empresa de tecnología, desarrollamos aplicaciones en el mundo de internet y desarrollamos aplicaciones en movilidad para los móviles, para los smartphones. La compañía nacimos en Sevilla, que es donde está la matriz, que es donde está la oficina. Al final no hemos vivido más que crisis, no hemos nacido fuera de una situación llamada crisis. Empezando en una habitación y conforme hemos ido creciendo pues hemos ido dando pequeños pasos y creciendo nuevas oficinas. En la crisis hemos nacido, hemos crecido y nos estamos desarrollando. Tenemos oficina en Sevilla, en Madrid, en Zaragoza, en Barcelona, en Cambridge y en Perú. Y empezamos a hacer a partir de hace dos años, a tener experiencias internacionales con clientes nuestros. Por ejemplo, Ciel Montadito, que es un cliente importante nuestro, el Grupo Estalia, necesitaba implantar un proyecto en Sudamérica, pues íbamos con ello en Italia. Transmitir mucha sensación de servicio hasta que duela, de calidad hasta que duela, de innovación hasta donde podemos llegar. Vamos a intentar cambiar el modelo en el que a día de hoy los donantes reciben la información de la necesidad de su sangre que tenemos. Nosotros tenemos un sistema que lo que va a permitir es que en tiempo real, sabiendo todas las personas que tienen algo positivo y que están en una zona determinada, a menos de un kilómetro de un centro de salud, puedan recibir un mensaje diciéndoles necesitamos tu sangre, por favor ven a donar. Tenemos un abanico tan amplio como es administraciones públicas, empresariales, tenemos clientes tanto en toda España como en Latinoamérica que lo que quieren es solucionar problemas internos de gestión. La circunstancia nos ha ido llevando a nuevos proyectos empresariales en Sudamérica, en Perú o en Barcelona. Y es muy probable que por las perspectivas que tenemos en Latinoamérica, el crecimiento de Latinoamérica sea muchísimo más fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!